Bueno, hola chicos y chicas, por nada estoy aquí otra vez más, con otro vídeo, también es de la misma compra, solo que tenía la mesa tan llena que no era capaz de sacar las cosas, entonces ya he vaciado algo y voy a mostrar lo siguiente. He ido a anal, en anal solo compré otras cositas, cogí estas toallitas, para probarlas, de guaiti, de aroma, estas son para llevar en el bolso, y nada, y estas toallitas, nada, me costaron 75 céntimos. Y luego cogí dos mascarillas, bueno, cogí una mascarilla, esta de, bueno, cogí esta de chico, me costó 1,79€, 1,79€. Bueno, y esta, eh, y esto también, que es para, para sacar los puntos negros, y esta me costó, a ver, 1,99€, creo que 1,99€, vamos por, por ahí, un poco menos. Esto, esto es en arenal, y luego he ido a Eroski, y bueno, y en Eroski he cogido bastantes, varias cosillas. Cogí este refresco, que el refresco me costó, pues, eh, 79 céntimos. Cogí esta salsa, alioli, que me costó 2,59€, 2,59€. Luego, a la gatita le cogí, este arnés, que el arnés, eh, me costó, eh, 6,45€. Luego, aquí, estaba, cita de, platanos chips, que, eh, los platanos chips, me han costado, eh, 64 céntimos. Luego, cogí este cosito de puré, de patata con cebolla y bacon, de no, y este me costó, el puré, 1,62€. Luego, cogí esta bolsita de protectores, protector desechable para baño, que nunca los tenía visto, y estos protectores me costaron, eh, 1,42€. Y trae 3, trae 3, 3 protectores, de 3 unidades. Y esto, está muy bien, por ejemplo, si vas a un baño, eh, público, o un baño de un bar, y, un camu, y eso. Y tú te quieres sentar, pero te da cosa, pues, pones esto, y te puedes ya sentar tranquilamente, y luego, de eso lo tiras. Bueno, luego, eh, este, luego compré tripas de cerdo, para cerdo, y las tripas me costaron 2,89€, 2,28€. Luego, cogí este trocito de empanada, de carne, empanada gallega, que me costó 3,49€. Y lo que más, eh, 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 eh... Luego, cogí dos paquetitos de pangas, de estos. Cada paquetito costaba 1,99€, y los dos fueron 3,95€. Gracias. Y luego cogí esta gelatina y la gelatina, no la veo aquí, la gelatina, no se la delive, la gelatina 85 céntimos. La gelatina es de Lidl y bueno, y esta fue todas mis completas, así que nada, nos vemos en un siguiente vídeo.